Con operativos y poco tránsito de personas se desarrolló la mañana de este domingo, el primer día sin inmovilización social. Como se recuerda, los días domingos se mantenían en toque de queda absoluto, a consecuencia del aumento de los contagios de la COVID-19. Sin embargo, en las últimas cinco semanas, según el Ministerio de Salud, las muertes a causa del nuevo coronavirus y contagios han disminuido considerablemente. Es por eso que las personas decidieron salir y darse un breve respiro durante este día. Estoy de acuerdo que se haya levantado los domingos, pero me parece muy buena la iniciativa también de haber permitido que los carros particulares no salgan. ¿Desde dónde vienes? Yo desde Miraflores, trabajo en el Casimiro y yo, y voy a mi casa que he vivido por Breña, por el hospital Laiza. La gente ya necesitaba salir un domingo siquiera, porque ya creo que un mes hemos estado confinados. ¿Desde dónde está manejando su bicicleta? Desde Breña. ¿Breña? Sí. ¿Hacia dónde se dirige? Me voy hasta el metro de San Juan de Lurionche. ¿Por allá está su trabajo? Sí, sí, voy a ir a completar un trabajo que dejé pendiente ayer. Así como lo escucha, parte de la población utilizó la mañana de este domingo para trasladarse desde sus domicilios hasta sus trabajos. Sin embargo, conforme pasaban las horas, se hacía más evidente ver a parejas caminar por la vía pública. Vamos a consultar, ¿qué les parece que se ha levantado el aislamiento hoy día? ¿Todo bien? ¿Se van a trabajar hoy día? Sí. ¿Hacia dónde se dirigen? Para Berri. Hasta luego. Pero ojo, conforme caía el mediodía, las plazas y parques se comenzaban a llenar de personas. Distintos jóvenes aprovechaban el soleado día para juntarse con los amigos. Que no debería aún todavía eliminarse el toque de queda el día de los domingos, ¿no? ¿Por qué? ¿Podría traer repercusiones? Probablemente sí, sobre todo considerando que nuestra sociedad y sobre todo nuestros compatriotas no cumplen las reglas de decir si realmente domingo estoy en mi casa con familia, sino que es vida social. Desde el punto de vista de esta enfermera, no deberíamos de bajar la guardia ante el avance del nuevo coronavirus. Hay un, digamos, ligero baja en lo que es la asistencia a pacientes, pero eso no significa que hay que bajar la guardia. Podemos tal vez tomarlo como que tal vez puede ser un proceso de incubación de la enfermedad. No lo sabemos aún. Todavía solamente tenemos que permanecer y aún tener las medidas de prevención que debemos de tener, sin pensar que si ya me dio, no me va a volver a dar. Recuerde mantener siempre la mascarilla o cubrebocas puesta. Permanezca con una distancia social entre una persona u otra, de mínimo un metro y medio. Pero sobre todo, lávese las manos en todo momento, luego de tocar cualquier superficie. No se relaje.